A continuación daremos inicio al primer panel que en esta mañana nos acompañarán integrantes de la Asociación Madre de Abril. Para ello estará con nosotras y nosotros doña Josefa Esterlina Mesa y doña Yadira Córdoba, quien estará acompañándonos también junto con nuestro colega Juan Carlos Arce Campos. Además de ello, estamos teniendo un poco problemas de comunicación con otra invitada especial. Sin embargo, en el resto del panel estaremos dándole entrada. Entonces, ya está acá con nosotros en este panel doña Yadira Córdoba, a quien solicitamos que en algún momento pueda encender la cámara, por favor. Y también a Juan Carlos Arce Campos, del colectivo. Y para comenzar, vamos a... Y audio también. Para comenzar, vamos a dar una pequeña reseña de un párrafo que quisiéramos dedicar en esta mañana, en esta tarde, en este día, a la primera parte. Y con ustedes se los leo a continuación. Desde el regreso del Frente Sandinista al Poder, de 2007 a la fecha, el gobierno ha ejecutado al menos a 55 campesinos. Ha cerrado 22 medios de comunicación y espacios noticieros de forma ilegal y arbitraria, entre otras graves violaciones a los derechos humanos, consolidándose la impunidad como política de Estado. Las protestas iniciadas en abril de 2018 fueron brutalmente reprimidas por la Policía Nacional y agentes paraestatales, dejando un saldo de más de 2.000 personas heridas, al menos 328 personas asesinadas, más de 5.000 personas que se han desplazado forzadamente fuera del país, más de 410 profesionales de la salud han sido despedidos y despedidas. Centenares de personas han sido víctimas de tortura en centros policiales, penitenciarios y clandestinos. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más ha documentado al menos 73 casos de tortura. Ante la pandemia del COVID-19 y su mal manejo, han muerto al menos 2.813 personas, de las cuales 47 son docentes y 144 personales de salud aproximadamente. Además, miles de nicaragüenses han sido impedidos de ingresar al país de forma ilegítima, ocasionándole grave sufrimiento. A continuación, esta parte será con una metodología de preguntas generadoras, para lo cual vamos a comenzar a realizarlas en el orden de las personas que quisieran ir respondiendo. La primera de estas preguntas será la siguiente. Puede ingresar o puede responder la primera persona. Por favor, ¿podrían decirnos el nombre de sus familiares que han sido asesinados y compartirnos cuál es el recuerdo que tienen de ellos, de cuándo, de cuándo aún vivían? Doña Ayadira, si usted quisiera comenzar, la escuchamos, por favor. Adelante. Doña Ayadira, ¿pudiera activar, por favor, su cámara y su micrófono? Sé que nos acompaña desde la protesta a favor de la liberación de presas y presos políticos desde la Embajada Nicaragüense en Costa Rica. Entonces, la consulta es, ¿cómo se llamaba el familiar que a usted le asesinó en la dictadura? Y si pudiera compartir un recuerdo de él. Gracias. Adelante. Mi hijo se llamaba Orlandito Córdoba, asesinado el 30 de mayo. Recuerdo que él sentía una gran tristeza cuando él se enteró de que estaban muriendo muchachos y que las madres estaban sufriendo, ya que venía un 30 de mayo y ellas no tenían nada que celebrar. Es cuando él se subió más fuerte a la lucha. Doña Josefa, la escuchamos. Gracias, doña Ayadira. Pero no sé si me están viendo porque no, no, no he podido activar la cámara. Le vemos, doña Josefa. Sí, adelante. Se miran. Se le desactivó el audio solo. Por favor, active el audio. Adelante. Ahora sí. Mi nombre es Josefa Mensa. Soy miembro de la Asociación Madres de Abril. Yo fui una de las personas que estuve en la marcha del 30 de mayo y lamentablemente junto con mis hijos y mi hijo fue asesinado el 30 de mayo en la marcha del Día de las Madres, la madre de las marchas que le llamamos nosotros. En ese entonces, pues mi hijo era un muchacho estudiante. Nunca pensé de que el gobierno iba a asesinar a nuestros hijos. Y bueno, yo soy una de las víctimas más dentro de toda la asociación, que somos más de 100 víctimas. Ahorita, por el momento. ¿Qué otra pregunta dijiste? Porque estaba tratando de activar aquí el... Comprendo. ¿Algún recuerdo que quisiera compartirnos de don Adán? Su audio, por favor, doña Josefa se desactivó. Qué raro. Ahora sí, se escucha. Jonathan era un muchacho estudiante con todo un futuro por delante, un chavalo trabajador, un chavalo que no se metía con nadie, como todos los muchachos, pero sí, bien consciente y bien pendiente de la situación que estaba viviendo en ese momento, que fue lo que lo motivó a él a unirse a las marchas, que fue la injusticia de afectar a los... Las leyes del INSS, pues, que era afectar a los trabajadores y más que todo a los jubilados. Vos sabés con esa ley que iba a implementar. Entonces, él se volcó de lleno y me da lástima porque mi hijo... Nunca pensé que el gobierno iba a matar a tantos muchachos con un futuro por delante. Era uno de los mejores hijos joviales. Tenía ya egresado de la carrera de administración turística hotelera, estudiando diseño gráfico, la segunda carrera de diseño gráfico. Y me da una lástima todavía, lo siento, y estamos esperando justicia. Esperamos y confiamos en Dios de que va a haber justicia, pues. Y nosotros seguimos en esta lucha para encontrar justicia. Mi hijo no tenía por qué haber muerto, pues. No había tenido que haber sido asesinado por ese gobierno. Vemos que cada vez estamos peor en esta situación en Nicaragua. Cada vez la situación se nos agrava más porque ahora hasta las familias nuestras de la asociación están siendo reprimidas, están siendo igual como que fueran unos políticos. Entendemos que no hay justicia en Nicaragua, pero seguimos en la lucha. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Josefa. En realidad, yo tuve el placer de conocerla y atender su caso todavía cuando estábamos allá en Nicaragua. Juan Carlos, ¿te gustaría comentar o nos gustaría ofrecer tus palabras? Por favor, adelante. Hola. Doña Josefa Yadiria. Yo igual tengo el placer de conocerlas. Y bastante, ¿no? Así que mi abrazo para ustedes. Sí, yo quisiera compartir algunas palabras con ustedes. He escrito algunas palabras muy breves, pero muy sentidas. Bueno, creo que, como bien señala Erika Guevara Rosas en su saludo, vivimos una etapa sombría para los derechos humanos en la historia reciente de Nicaragua. Agrego yo una etapa marcada por el dolor, por violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos, por la negación a las libertades civiles, una etapa marcada por la infamia. Han sido 910 días de horror aproximadamente, de horror y represión como política de Estado. Pero también han sido más de 900 días de indignación y de proliferación como nunca de acciones de resistencia cívica en todo el territorio nacional. Resistencia que no ha podido ser apagada pese a todos los esfuerzos del régimen, pese a todos sus recursos y su capacidad infinita de hacer daño. Vivimos también que según las decisiones colectivas que tomemos, podremos ver el surgimiento de nuestra mejor versión como país o el mantenimiento del sistema injusto, represivo y antidemocrático actual. En buena medida depende de nosotras, de no repetir los errores del pasado y de comenzar a hacer las tareas pendientes con la justicia, con la verdad, la reparación y la no repetición. Sin duda, ello pasa por la disputa de un terreno fundamental para no continuar en este círculo de repetición nefasta. Ese terreno es la verdad. Al respecto, José Saramago señala, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza por el olvido y se termina por la indiferencia. Y ese es el riesgo que corremos. Es el riesgo que corremos en Nicaragua. Y creo que el régimen apuesta a eso, a la indiferencia. A que a medida que esta situación se va extendiendo, la población que en algún momento estuvo muy conectada al dolor y a la indignación de las víctimas directas de abril, se vaya apagando ese vínculo, se vaya desdibujando. Es una apuesta de la dictadura. Y ahí nuestra labor y la labor de las víctimas fundamentalmente, de hablar, de decir, de contar. En la medida que ustedes hablan, yo en lo particular me siento con más fuerza para seguir. Ustedes no tienen idea, creo yo, de la fuerza que le dan a la gente y la esperanza que nos dan. Yo solamente pienso cómo Doña Yadira, cómo Doña Josefa, con semejante dolor, continúan en pie. Es impresionante realmente. Así que yo en lo particular les felicito. También señalar que la memoria, la verdad, es un terreno que efectivamente está en disputa, pero que es un terreno que yo creo que hemos ido haciendo la tarea en el sentido correcto. Hemos ido documentando las víctimas, Doña Josefa, yo he tenido la oportunidad de estar con ella en diferentes espacios de denuncia, incluso a nivel internacional. Y eso es importantísimo seguirlo haciendo para mantener viva la voz de todos estos muchachos que fueron asesinados. Yo a veces pienso cómo olvidar, y lo recuerdo y lo tengo tan presente, cómo olvidar el grito de las Madres de Abril en las marchas. Ese grito que salía desde el corazón, que sale desde el corazón. Cómo olvidar al papá de Jonathan gritando sobre el ataúd de su hijo, diciendo, Jonathan, Jonathan, habrá justicia. Creo que era una promesa hacia su hijo, una promesa que como pueblo debemos hacer para que esto no se vuelva a repetir. La no repetición pasa indiscutiblemente por la justicia. Y eso creo que lo tenemos más claro que nunca en la historia del país. Y eso marca la diferencia en relación a otras etapas históricas que como país hemos vivido. El hecho de que como nunca tenemos claro la necesidad, la importancia de que haya justicia. Cómo olvidar a Orlando Córdoba, a Orlandito, como le dice Doña Yadira, a su hijo, y su afición por la batería. Cómo olvidar a Álvaro Conrado y sus últimas palabras, me duele respirar. A todos nos sigue doliendo respirar. Y cómo olvidar tantos rostros llenos de vida, de proyectos, truncados por las balas en la cabeza, en el tórax. Cómo olvidarlos. Tenemos el compromiso como defensores, como defensoras de derechos humanos, de seguir acompañando el dolor y la indignación. Y de conducir ese dolor e indignación por la senda correcta. Acompañar a que todo ese dolor y esa indignación que todavía existe se conduzca por la senda correcta. Señalar ya para terminar, las demandas que dieron origen a la insurrección de abril, que eran demandas de libertad, justicia y democracia, siguen vigentes. ¿Y saben por qué siguen vigentes? Gracias por ustedes, por usted, doña Yadira, por usted, doña Josefa, por tantas madres, por tantos padres, por tantos familiares de personas que fueron asesinadas, injustamente asesinadas. Por ustedes, por su fuerza, por su resistencia, por estar ahí. Y finalmente, agradecer nuevamente a Yadira y a Josefa, que sigan y desearles ánimo y fuerza para seguir. Que no es fácil, pero es lo que nos queda. Es lo que nos queda a ustedes como víctimas y a todos nosotros como país, como defensores de derechos humanos. Seguir. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias por tus palabras. Sí, para continuar, antes quisiera saludar a las personas que nos acompañan también como espectadoras. Entre ellas, Karina Fonseca, del Servicio Jesuita. Lucía Pineda, 100% Noticias. María López. También nos acompaña Norberto Sánchez. El doctor Oscar González. Valeria Roche y el equipo de PBI Costa Rica-Nicaragua. Y nos acompañan también Úrsula Ciez y, entre otras personas, Claudia Yekel, Consuelo Mora y muchas personas más que nos están acompañando en esta mañana. Muchísimas gracias también a las demás personas que no hemos logrado también mencionar. Quisiera finalizar este espacio con una última pregunta y es consultarles qué mensaje les gustaría, como madres, qué les gustaría transmitir al pueblo nicaragüense, qué les gustaría decirles un mensaje de ustedes, como madres, en este Día de los Derechos Humanos. ¿Puedo hablar? Adelante, doña Josefa. Bueno, nosotros como madres nunca vamos a abandonar esta lucha. Será hasta el fin de nuestros días, creo yo. Y, bueno, el mensaje es que nosotros, como nuestra consigna, la llevamos dentro del mismo corazón, dentro de nuestro dolor, que también llevamos la muerte de nuestros hijos, que fueron asesinados. No nos vamos a rendir, nosotros no nos rendimos, ni nos vendemos, ni nos rendimos. Esta es nuestra consigna. La lucha de nosotros es, es hasta que se haga justicia. Hasta el fin de nuestros días, pues ese es un mensaje y de que a la comunidad, porque no sea indiferente, porque el día de mañana puede ser su hijo. Porque como está la dictadura ahorita, la represión, y siguen matando en Nicaragua, igualmente el próximo puede ser su hijo. Que tomen conciencia de que sí necesitamos unirnos para poder, este, votar a esa dictadura asesina. Doña Josefa, adelante, gracias. Gracias, doña Josefa, adelante, doña Yadira. Gracias. Pueda tirar el audio, porfa. Ahora sí. Saludos, saludos a doña Josefa, saludos a todo el colectivo, ¿verdad?, que está presente en esta hora. Pues mi mensaje sería de que las madres seguimos firmes en esta lucha. Se olvidaron, que quisieron apagar la voz de nuestros hijos, pero quedó la voz de nosotros, que no nos vamos a cansar de pedir justicia sin impunidad. Y decirle al pueblo que no sea indiferente, que estemos siempre unidos para la liberación de nuestra patria. Que aunque nuestros hijos estén muertos, pero hay madres que estamos al frente, luchando para que Nicaragua sea libre y que se haga justicia. Y no nos vendemos ni nos rendimos. Y quiero mandar un mensaje a todas las madres de presos políticos, si en este momento están escuchando este audio, que como Madres de Abril nos solidarizamos con ellas y estamos exigiendo justicia y libertad para sus hijos. Que no queremos una Navidad con presos políticos. Y en este momento nos encontramos un buen remanente de exiliados exigiendo justicia y libertad para los presos políticos. Uniéndonos con los familiares, con las madres, con los hijos que están sufriendo en esta hora, mirando a su familiar en esas cárceles, en las mazmorras. Entonces, que no sean indiferentes, el pueblo que esté indiferente, que no sea indiferente como dijo doña Josefa. Hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos. Y unámonos porque solo el pueblo salva al pueblo. Y agradezco a todo el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más por estarme dando seguimiento. Especialmente a mí que me encuentro en el exilio, que siempre están pendientes. Les agradezco un montón a todos y les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias doña Yadira, a doña Josefa también. A continuación, para la siguiente parte, en honor a su participación, doña Yadira, también quisiera presentar este pequeño, pero muy sentido video. Que con ustedes lo vamos a dejar. Voy a compartir el video, que fue un homenaje en el Día de la Madre. Que logramos realizar acá, en Costa Rica, con varias personas. Entonces, sin más preámbulo, les dejo con ustedes el video de doña Yadira Córdoba. Mi nombre es Yadira Córdoba, madre de Orlandito Córdoba, asesinado el 30 de mayo del 2018. Soy madre de cuatro hijos. Digo soy, ¿verdad? Porque para mí mi hijo todavía vive en mi corazón. Mi vida antes del 2018 era linda, porque vivía con mis cuatro hijos. Trabajaba lavando, planchando. Mis hijos mayores trabajaban. El único que pertenecía conmigo en casa era Orlandito, porque él era mi tierno. Es mi tierno. Cuando yo me iba a trabajar, a lavar, él quedaba en casa. Y cuando yo regresaba, recuerdo que él me decía, viejita, hoy viste a trabajar, hoy no bebemos café, hoy bebemos gaseosa. Yo me reía porque la emoción de él, como me lo decía, porque era bien dinámico. Surge que cuando se va a celebrar el 30 de mayo, el Día de las Madres, todo mundo en Nicaragua, incluyendo yo, y Orlandito me decía, mamá, pobrecita, esas madres, que un 30 de mayo no tienen a sus hijos. Incluso, ahorita, antes de que se iniciara la marcha, porque yo almorcé con él, me tomé la última foto con él, ese 30 de mayo. Me acuerdo que hice de almuerzo unas alitas picantes. No se me olvidan esas alitas. Y cuando él viene y almorzamos, nos tomamos una foto, él se metió a Facebook y me puso una dedicación, diciendo, este no es un día cualquiera, este es el día de mi viejita. Y al final puso, ya estás vieja, vieja. Porque así, hay una relación con mis hijos como, más que madre, como amiga, como hermana. Y entonces, este, después que almorzamos y nos tomamos la foto, ya iba haciéndose la hora de salir para la marcha. Yo me sentí mal, porque ese día incluso yo fui a trabajar. Me había lavado once docenas y media de ropa. Y él se fue a la marcha. Me acuerdo que él dejó su celular. El celular que yo camino es el celular de Orlandito. Él me lo dejó y me dice, ahí le dejo cargando el celular. Porque decía que su papá me iba a llamar para felicitarme ese día. Y se fue. Me voy, viejita. Y él dijo, tres veces me dijo esas palabras que se iban. Empezaron a disparar los primeros disparos. Yo recibo una llamada. Porque en los primeros disparos fue que le dieron a Orlandito. No es fácil. He recibido. He recibido palabras de consuelo. Y he recibido palabras de acusaciones. Como que usted es culpable. Y son palabras dolorosas. Porque, ¿cómo yo voy a querer que me asesinaran a mi hijo? Si tengo derecho a expresar. Y el presidente es por eso que asesinó a mi hijo. Porque nos levantamos a expresar. A solidarizarnos con las madres de Abril. El sucede para las madres de Nicaragua. Las que estamos en la lucha. Que continuemos firmes. Que podamos pasar cada obstáculo. Pidiéndole a Dios que nos ayude. Y a las que no lo han pasado este proceso. Que no sean indiferentes. Porque les juro. No es fácil como madre pasar este proceso. 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 Gracias.